Hola, ¿cómo están? Estamos en otro video más. Muchas gracias por estar otra vez conmigo aquí compartiendo estos videos. Ok, tenemos ahora unas flores pequeñas, muy bonitas para decorar tus cupcakes, tus pasteles y muy prácticas de hacer. Me han preguntado de unos pasteles que hice de esas flores que si podía enseñarles. Pues claro que sí, todo lo que sea me alcance, aquí está. Ok, están muy sencillas, muy prácticas y muy rápidas. Lo primero que vamos a hacer, bueno, principalmente lo que vamos a necesitar es dónde ponernos las flores ya terminadas. Segunda, los cortadores. Yo estos cortadores, pero puede ser de cualquier tipo de flor, usted así que tenga 5 pétalos. Ok, yo estos los agarré de un juego de flores para hacer flores de la Wilton. Ok, pero puede ser cualquiera que tenga 5. Ok, y sea una más chica que otra. Vamos a necesitar estas dos herramientas, que también tengo el set de aquí también de la Wilton. Ok, pero es muy muy necesario estas herramientas. Vamos a necesitar el rolling pin, el palito o como le llamen ustedes para rodar la goma de pasta. Ok, esta goma de pasta yo la hago. Es el fondant, se los he dicho en otros videos, este, y tengo el tutorial ahí de cómo hacerla. Este, tengo, es el fondant, también tengo el tutorial aquí en mi canal, si gustan verlo. Y el polvito es este, permítame un poquito, es el Tylos. Con el Tylos agarro una cucharita y se la pongo con más o menos a esta cantidad de fondant. Y si hace exactamente, hace el mismo trabajo que la goma de pasta. Ok, pues vamos a empezar. Tenemos lo que es el morado y rosa, así lo voy a combinar. Ok, entonces vamos a empezar. Amasamos nuestra bolita de masa. Ok, la vamos a estirar. Pero para esto ustedes ya pusieron aquí esta poquita manteca en su mesa de trabajo, para que no se les vaya a pegar. La vamos a dejar ni muy gruesa, ni muy delgada. Para el momento también de trabajarla no se nos vaya a romper. Porque también si está muy delgada, también se rompe. Y si está muy gruesa, pues en realidad tarda un poquito todavía más en secar. Y se vería muy, demasiado gruesa la verdad. Ok, vamos a empezar con el que es el grande que tengo yo, el cortado grande. Vamos a cortar, lo presionamos, sí, aprecien ahí. Ok, le meto el dedo y sale. Ok, lo presionamos. Igual para que no, si con la uña o algo no quieran dañar, digo, sí, en caso que se pegue, ¿verdad? Mira, por ejemplo, este salió solita. Pero si en caso que se te pegue, pues le puedes poner este con tu misma herramienta a esta. Le presionas y ya no te lo traes junto con el cortador. Ok. Vamos a cortar tres. Esta la agarramos y la envolvemos para que no le dé el aire porque se hace dura. Acuérdense que tiene el polvito al tailor y hace lo mismo. Ok, lo que vamos a hacer aquí, vamos a darle la formita con este. Ok. Con este, le voy a poner con la parte más chica. Tiene una parte lo que es la más gruesa y más chica, pero como es flor chiquitita, nada más le voy a presionar así, para hacerle la forma. Le voy a presionar y le voy a dar la forma. Ok, ahorita les voy a enseñar cómo queda. Miren. Así. Le vas presionando las orillitas y te va dando la forma. ¿Sí? Es muy sencillo y muy práctico. Ok. Y luego agarras tu esponjita, el juego de esta, de la Wilton, y le presionas lo que se me dio, ligeramente, no tanto, porque no, si la quieres muy levantada está bien, y si no, pues la dejas así. Ok, vamos a hacer lo mismo. Le presiono, le presiono, y luego, luego se ve la diferencia. Luego, luego se ve la diferencia aquí. En cuanto le estás trabajando, se ve la diferencia. Ok. La pongo acá en mi otra esponjita. Y se ven muy curiositas. En los pasteles, la verdad, se ven muy curiositas estas flores. Le vamos a presionar. Ok. Aquí tengo mis tres florecitas ya. Ok. Aquí les pueden ver, mis tres florecitas. Les digo, con este tallo, rápido, seca y no batalla nada. Y se ven muy bonitas, así, como estas. Puedes combinar los colores como tú quieras, ¿eh? O sea, puedes poner primero el rosa, o puedes poner el verde, y ahora sí que el color que tú quieras. No necesariamente tiene que ser morado o rosa. Puedes combinarlo con este verde, azul, dependiendo de la decoración también de tu pastel. Tiene mucho que ver la decoración de tu pastel. Ok. Ahora vamos a estirar esta. Vamos a estirar el rosita. El rosita vamos a poner un poquito de manteca aquí, que ya se secó con la otra que le puse. Te fijas que es más práctico. Le pones manteca y como que no se pega tanto. Este tutorial del fondant lo tengo también aquí en mi canal. Por favor, búsquenlo y por favor, pues, si les gusta, pues hágalo, ¿verdad? Ahora, se van a ahorrar bastante dinero que está comprando el fondant, ya hecho. Aquí está, mira. Pequeñita, bien curiosita. Ok, seguimos. Se van a ahorrar bastante dinero y van a hacer hasta lo que no ustedes. Flores, figuras, este, pues, sus pasteles, o sea, todo, todo eso. Y la verdad, muy, muy económico les sale hacer el fondant. Como les comento, tengo el tutorial aquí en mi canal, búsquenlo y ojalá lo hagan. Y ahí me platican qué experiencia tuvieron, si les gustó. A mucha gente les ha gustado, gracias a Dios. Tengo muy buenos comentarios. Y muchas gracias por todos los seguidores. De verdad que se los agradezco mucho. Y esto, de todas las personas que me vienen siguiendo, por eso es que estoy haciendo un poquito más videos en cuanto tengo un poquito más tiempo, ¿verdad? Tengo muchas cosas por compartirles, ¿verdad? Pero el tiempo a veces, este, es muy imposible. Ok, entonces vamos a, con esta herramienta, pero con el más chiquito. Lo mismo vamos a hacer, lo vamos a presionar, ¿ok? Pero de esta manera. La manera de lo contrario de la bolita. Le presionas, le presionas en la pura ruedita del pétalo. Ok, ahorita te enseño cómo queda. Así queda. Si le alcanzas a apreciar. Queda muy bonito, me gusta mucho. Está muy bonito. Ok, lo ponemos acá. Ese no necesito odiarlo así con el otro. Ok, le presiono. Del lado contrario, ¿eh? Por favor, del lado de lo contrario. Aquí está. Para que sea más cómodo agarrarlo ustedes. Para agarrarlo. Ok. Aquí está el otro. Aquí está el segundo. Vamos por el tercero. Todo esto se ve precioso en su decoración para sus pasteles. La verdad, sí, se los recomiendo bastante como varios de los videos que tengo, recetas. La verdad, se los recomiendo porque vos trato de buscar lo más práctico, fácil para ustedes y rápido. Ok. Ahora, el otro paso va a ser pegar. Va a ser pegar las florecitas. Vamos a agarrar la parte de abajo. No hay problema ya si la... No tienes que esperar a que esté completamente seca. Pero le pones poquito nada más. O sea, cualquier cosita. Ahí. Y con este, que es el más chiquito, lo vas a presionar. Las vas a presionar juntas. Ok. Ya sea que lo pongas directamente o se la pongas aquí. Es el mismo trabajo. Y le presionas. Ok. Vamos a presionarle. Ahora, el otro paso. El otro paso va a ser... Aquí queda. No se alcanza nada. Así queda. El otro paso va a ser ponerle estas bolitas. Le luce mucho, luce mucho. Me gusta mucho como luce. Ok. Se la vamos a poner. Le ponemos poquita agua en el puro centro. Y le ponemos la bolita. Le presionamos poquito para asegurarse que haya pegado. Porque si no es momento de mover la flor, se les va a caer. Ok. Es muy fácil, son muy rápido y muy sencillo de hacer esto. Ok. Aquí está. Déjense las muestras. Así queda. Espero que les haya gustado. Ojalá y tengan la oportunidad de hacerlas. Ya saben, si les gusta, por favor, háganle like, suscríbanse. Y aquí estamos al pendiente de todos los comentarios en el tiempo posible para contestarlos. De verdad que sí se los agradezco mucho a toda la gente que está suscrita conmigo. Este, la verdad, muy, muy agradecida por su tiempo. Y muchas, muchas gracias. Y seamos pendientes para el siguiente video. Ya saben, busco lo más rápido, práctico y sencillo para ustedes. Y compartirlos, de verdad. Y con gusto lo hago. Muchas, muchas gracias. Pues los espero en el siguiente video. Muchas gracias. Y pues, si les gusta, ya saben, háganle like, suscríbanse. Y aquí estamos listos para el siguiente video. Ok. Pendientes. Muchas, muchas gracias. Que tengan buen día. Bye.